Música Invertir recursos en infraestructura social ha sido siempre el principal objetivo de la alcaldía de Yacuanquer en Nariño que tiene proyectos enfocados en niñez, adultos mayores y mujeres. Un municipio que por primera vez tiene una mujer alcaldesa y sabemos que no ha sido fácil pero hemos trabajado principalmente por la niñez, la juventud y toda esa gente pobre y vulnerable. Los trabajos que hemos realizado es en la parte de educación, en el deporte, en la recreación, en la cultura. Estamos avanzando en la infraestructura, si bien es cierto, el desarrollo económico del país ha sido un poco relegado pero hemos avanzado en proyectos con construcción de los centros de integración ciudadana, las placas huellas, acueductos. Eso me ha permitido tener un mejor desarrollo y saber que mi comunidad necesita mucho más para seguirla apoyando. Música Música Música